Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy. El video del día de hoy está patrocinado por un lugar en medio de la nada, cerca de Hamburgo, Alemania. Y la pregunta del día de hoy es, ¿quieres saber cómo mantener a un tonto entretenido por horas? Picale al link de aquí abajo.